Hola que tal a todos los estudiantes del canal UpToLearn, hoy en este tutorial estaré compartiendo contigo 10 frases románticas con las cuales puedes conquistar el amor de tu vida. Si aún no te has suscrito al canal, te invitamos a que lo hagas, actives las notificaciones, así no te perderás de ningunos de nuestros videos. Así que, sin más que decir, let's get into it. Número uno Toda historia de amor es bonita, pero la nuestra es mi favorita. Número dos Las cosas buenas en la vida son mejores contigo. Número tres No eres mi número uno, eres la única. Número cuatro You have finally given me a reason to smile. Me has dado definitivamente una razón para sonreír. Número cinco I want to be your favorite hello and your hardest goodbye. Quiero ser tu hola favorito y tu adiós más difícil. Número seis In your smile, I see something more beautiful than the stars. En tu sonrisa veo algo más hermoso que las estrellas. Número siete You are awesome I've been looking for you all my life. Eres asombrosa He estado buscándote toda mi vida. Número ocho Good morning, honey You are the best thing in this life. Buenos días, amor Eres lo mejor de esta vida. Número nueve I still fall in love with you Every day Sigo enamorado de ti Cada día Número diez I love you Remember I will always love you Te quiero Recuerda Siempre te querré Bien y hasta aquí el tutorial de hoy Si te ha gustado el video No olvides suscribirte Darnos un like Nos vemos en una próxima No